Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Marcela Jiménez Martínez. Soy residente de pediatría de la Universidad Libre de Ciudad de Cali y hoy vamos a hablar sobre leptospirosis. La leptospirosis es una zoonosis con manifestaciones clínicas causadas por espiroquetas patógenas del género leptospira. Los sinónimos de la enfermedad incluyen la enfermedad de Whale, la fiebre del campo de arroz, la fiebre transmitida por el agua, la fiebre de Nanukayami, la fiebre del cortador de caña, la fiebre del pantano, la fiebre del lodo, la fiebre de Bob Bragg, la enfermedad de Stuttgart y la fiebre de Mukunda. Se cree que la leptospirosis es la zoonosis más extendida en el mundo, es una infección subnotificada y no hay cifras fiables de incidencia mundial. Una revisión sistemática y un ejercicio de modelado estimaron que cada año se producen más de un millón de casos humanos en todo el mundo, incluidos casi 60.000 muertes. Es más frecuente en las regiones tropicales, pero también ocurre en las regiones templadas. Las regiones con la mayor incidencia de la infección incluyen el sur y el sureste de Asia, Oceanía, el Caribe, partes del África subsahariana y también partes de América Latina. En los Estados Unidos, la incidencia de leptospirosis es relativamente baja, se estima que al año se notifican aproximadamente de 100 a 150 casos, mientras que Puerto Rico y Hawái reporta constantemente la mayoría de los casos. La enfermedad en los seres humanos suele ser esporádica, aunque pueden producirse brotes a partir de exposiciones a fuentes comunes. Leptospiras son espiroquetas aeróbicas altamente móviles con forma de espiral, con 18 o más espirales por célula. El organismo se tiñe mal con tinciones comunes de laboratorio y se visualiza mejor mediante microscopía de campo oscuro, tinción de plata o microscopía fluorescente. Se puede distinguir morfológicamente de otras espiroquetas por su gancho único en forma de un signo de interrogación al final de la bacteria, como lo vemos en las imágenes. Hay 64 especies reconocidas, 60 de ellas han sido publicadas bajo las reglas del Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias, divididas en dos clados y cuatro subclados. El subclado P1 incluye 17 especies y contiene, junto con las especies recién descritas, aquellas especies tradicionalmente reconocidas como patógenas, que son Leptospira interrogan, Crisneri, Noguchi, Alexanderi y Weili. La subclase P2 contiene 20 especies, incluidas aquellas que antes se consideraban de patogenosidad intermedia o poco clara. Y los subclados S1 y S2 contienen 22 y 5 especies respectivamente e incluyen aquellas especies previamente categorizadas como usaprófitas. Existe un sistema de clasificación más antiguo, basado en la serología con aproximadamente 300 erobares de leptospiras patógenas agrupados en 32 subgrupos. Algunos erobares se encuentran en más de una especie de leptospira. Como resultado, por convención, los aislamientos se identifican tanto por especie como por cero variedad. También se han desarrollado métodos moleculares para poder clasificar las cepas de leptospira más allá del nivel de especie. La secuenciación del genoma completo de cepas de las especies patógenas, entre las que se destacan leptospira interroganz, vocpertestin y también especies aprofita, que es ebiflexa, ha identificado una serie de genes posiblemente relacionados con la adhesión, la invasión y los hallazgos hematológicos en los huéspedes. Los mamíferos actúan como el reservorio principal de los organismos de leptospira. El medio ambiente puede servir como reservorio si se contamina con la orina de mamíferos infectados. Los reservorios los dividimos en ambientales y en animales. El reservorio animal es en el que se han identificado aproximadamente 160 especies de mamíferos como portadores naturales de especies patógenas de leptospira. El organismo vive en los túbulos renales de los mamíferos infectados y se excretan en la orina. Los roedores son los reservorios más importantes para poder mantener la transmisión en la mayoría de los entornos. La infección en roedores pequeños, por ejemplo, como vemos en la imagen, en las ratas generalmente ocurre en el útero durante el nacimiento o durante la infancia debido a la contaminación ambiental del nido. Una vez infectados, estos roedores van a ser los portadores asintomáticos y van a excretar el organismo en la orina de forma intermitente o continua a lo largo de su vida, lo que va a dar lugar a la contaminación del medio ambiente y de esto en particular el agua. Además de los roedores, el organismo infecta a una variedad de mamíferos tanto salvajes como domésticos. Especialmente están los bovinos, los porcinos, los perros, los caballos, pero también las ovejas y las cabras y raramente ocurren los gatos. Los animales pueden ser portadores asintomáticos o también pueden desarrollar una infección clínica que puede ser fatal. Por ejemplo, la mortalidad en perros que se estima es de aproximadamente un 10%. Otro dato adicional es que el aborto espontáneo es el resultado común de la leptospirosis en bovinos, en porcinos, en ovinos y también caprinos. En cuanto al reservorio ambiental, los organismos pueden sobrevivir de días a meses en el suelo contaminado con orina y agua dulce. La contaminación del agua con orina animal puede ocurrir a través de varios mecanismos. El primero de ellos es después de fuertes lluvias o inundaciones que van a permitir la mezcla del suelo contaminado con orina o con aguas residuales, especialmente en áreas con condiciones deficientes de vivienda y saneamiento o alcantarillado que van a propagar altas poblaciones de roedores. El otro mecanismo es a través de la excreción animal de orina en suelo húmedo o cuerpos de agua dulce como estanques, lagos, ríos y arroyos. Y el otro mecanismo es a través del drenaje de suelo o agua contaminada con orina en cuerpos de agua dulce. Los humanos son huéspedes accidentales, infectados incidentalmente después de la exposición a animales o al medio ambiente. La transmisión del organismo a los humanos se produce a través de las puertas de entrada, entre las que se incluyen cortes, abrasiones en las membranas, en la piel, en las mucosas o también por medio de las conjuntivas. Las exposiciones humanas que conducen a la infección incluyen el contacto con suelo o aguas contaminadas con orina, por ejemplo, en aguas de inundaciones, en estanques, en ríos, en arroyos o también aguas residuales. La ingesión de alimentos o agua contaminados con orina o también el contacto directo con la orina o fluidos reproductivos de animales infectados. Y también la transmisión ha ocurrido raramente a través de mordeduras de animales. Existe controversia sobre si la letospira puede penetrar la piel intacta. La transmisión de persona a persona es muy rara, pero se ha documentado a través de las relaciones sexuales y también la lactancia. Dentro de los factores de riesgo se incluyen principalmente la exposición directa a animales o actividades que puedan provocar abrasiones en la piel y exposición al agua o al suelo. Los factores de riesgo específicos de infecciones incluyen actividades recreativas, por ejemplo, natación en agua dulce, ciclismo de montaña, kayak, jardinería, exposición doméstica a través de perros domésticos, de ganado, de sistemas de captación de agua de lluvia o también infestación por roedores infectados. A nivel socioeconómico, las condiciones bajas socioeconómicas, es decir, vivir en áreas urbanas superpobladas con saneamiento deficiente o también viajes a áreas endémicas, especialmente si el viaje ocurre durante o después de fuertes lluvias o inundaciones o involucra actividades de alto riesgo. Dentro de otros factores de riesgo se especifican caminar descalzo por aguas superficiales, tener lesiones en la piel o contacto con roedores salvajes. Para las manifestaciones clínicas, el curso clínico de la leptospirosis es bastante variable. La mayoría de los casos son leves y autolimitados o asintomáticos, mientras que algunos pueden llegar a ser graves y potencialmente mortales. Los síndromes causados por la leptospirosis a menudo se dividen en dos categorías, leptospirosis anictérica y la leptospirosis que es ictérica. La leptospirosis ictérica es la forma más grave de enfermedad, mientras que la anictérica, la mayoría de los pacientes sintomáticos tienen la forma anictérica de la enfermedad, en la que se ha descrito como una enfermedad bifásica con una fase aguda y una fase inmune. Sin embargo, la mayoría de los pacientes nunca pasan a la fase inmunitaria de la enfermedad. En algunos casos, estas dos fases pueden superponerse clínicamente. Entonces, entrando a la fase aguda de la leptospirosis anictérica, esta suele durar de 2 a 9 días, suele comenzar de 5 a 14 días después de la exposición, aunque el periodo de incubación puede oscilar entre 2 y 30 días. La fase aguda se caracteriza por bacteriemia febril. Las características clínicas incluyen el inicio repentino de fiebre, escalofríos, mialgias, sobre todo en las pantorrillas y en la parte baja de la espalda. También cefalea. Estos síntomas se estiman ocurren en más o menos el 75% hasta el 100% de los pacientes. Aproximadamente la mitad de los pacientes refieren experimentar náuseas, vómito, diarrea y también la presencia de trozos no productiva hasta en el 25 al 35% de los casos. Los síntomas menos comunes descritos incluyen artralgias, dolor óseo, dolor de garganta y dolor abdominal. También se ha descrito la presencia de colesistitis acalculosa y de pancreatitis. En el examen físico, además de la fiebre, un hallazgo que se describe como bastante distintivo pero que a menudo se pasa por alto es la hiperemia conjuntival que incluso se ha informado en la mayoría de los pacientes con leptospirosis en varias series de casos. Se caracteriza por la dilatación bilateral de los vasos sanguíneos conjuntivales que es lo que causa el eritema conjuntival sin secreción porulenta que es algo que diferencia a la conjuntivitis y también es poco frecuente en otras enfermedades infecciosas. Además de los hallazgos oftalmológicos, las series de casos también informan la presencia de sensibilidad muscular, desplenomegalia, de linfadenopatía, faringitis, hepatomegalia, rigidez muscular y la auscultación respiratoria anormal y erupciones cutáneas en el 7 hasta el 40% de los pacientes. Si está presente, la erupción suele durar uno o dos días y puede ser de naturaleza maculopapular, puede ser urticaria, puede ser petequial o incluso puede ser purpúrica. En los hallazgos de laboratorio, se describe típicamente que durante la fase aguda se va a encontrar neutrofilia, aunque el recuento total de glóbulos blancos puede ser normal, puede estar bajo o puede estar elevado. La trombocitopenia y la anemia son menos comunes. Se ha informado pancitopenia como la manifestación de presentación en algunos informes de casos. La ESG suele estar elevada y puede ocurrir una elevación leve también de las aminotransferasas de la CPK debido a rhabdomiolisis. También puede ocurrir en aproximadamente la mitad de los pacientes. En el análisis de orina, se describe con frecuencia la presión de proteinuria, de piuria, de cilindros granulares y en ocasiones hematuria microscópica. En raras ocasiones, la lesión renal aguda ocurre durante esta fase, aunque se asocia más comúnmente con la leptospirosis que se manifiesta con ictericia. Después de la fase aguda, una minoría de los pacientes con leptospirosis anictérica experimenta una fase inmune, caracterizada por complicaciones específicas mediadas por el sistema inmunitario. En raras ocasiones, los pacientes pueden presentar las manifestaciones de la fase inmunitaria sin experimentar una fase aguda sintomática anterior. En aquellos que desarrollan una fase inmunitaria, suele haber un periodo de mejoría entre el final de la fase aguda y el comienzo de la fase inmunitaria. En otros, las fases agudas e inmunitarias pueden superponerse. La fase inmune suele durar alrededor de una semana y no más de 30 días, excepto por complicaciones oftalmológicas. Durante la fase inmune, las leptospiras están ausentes de la sangre y los anticuerpos contra el organismo están presentes. El organismo puede ser detectable en la orina durante esta fase. En cuanto a los síntomas sistémicos, la fase inmunitaria generalmente comienza con fiebre, con dolor de cabeza, con mialgias, a veces acompañados de náuseas, de vómitos, de dolor abdominal. El desarrollo de meningitis aséptica es un sello distintivo de la fase inmunitaria, con síntomas en los que se evidencian y se expresan dolor de cabeza, dolor de cuello o rigidez en aproximadamente la mitad de los pacientes. Los síntomas de la meningitis generalmente desaparecen en uno o dos días y rara vez pueden persistir hasta tres semanas. Los hallazgos típicos del líquido cefalorraquídeo incluyen pleocitosis neutrofílica o linfocítica con proteínas ligeramente elevadas y glucosa normal. Estos hallazgos se encuentran en 50 hasta el 85% de los pacientes cuyo líquido cefalorraquídeo se examina durante la fase inmunitaria. Incluso en pacientes sin síntomas de meningitis. En raras ocasiones, una baja concentración de glucosa también pudiera estar presente. La pleocitosis del líquido cefalorraquídeo puede persistir hasta tres meses después. En general, las anomalías del líquido cefalorraquídeo y los síntomas de meningitis se han atribuido a la respuesta inmunitaria del huésped al organismo más que a la infección del sistema nervioso central. Otra de las complicaciones o de las manifestaciones incluyen la presencia de uveitis que por lo general es unilateral, aunque también se ha descrito pudiera ser bilateral que es otra de las características de la fase inmunitaria y también puede ser recurrente. La presentación más común de la uveitis es anterior, es decir, iritis o iridociclitis que se manifiesta como un dolor de inicio agudo que es insidioso y hay enrojecimiento de los ojos, sobre todo del limbo. Con menos frecuencia ocurre la uveitis posterior y se va a presentar como manifestaciones asociadas a cambios visuales indoloros que también puede afectar a uno o ambos ojos que van a tener apariencia normal. Ambos tipos de uveitis suelen tener un buen pronóstico y pueden ser diagnosticados mediante un examen por un oftalmólogo. La enfermedad de Whale ocurre en aproximadamente el 5 al 10% de los casos de leptospirosis sintomática y es una enfermedad multisistémica rápidamente progresiva asociadas con tasas de mortalidad del 5 hasta el 15%. Por lo general se acompaña de fiebre, de ectericia y también de insuficiencia renal. La hemorragia pulmonar con síndrome de dificultad respiratoria aguda, miocarditis con anomalías en el electrocardiograma y también rhabdomiolisis pueden ocurrir como parte de este síndrome. Hay varios hallazgos entre los que se describen los hallazgos hepáticos donde el examen físico va a revelar ictericia, la bilirubina conjugada va a estar elevada con aminotransferasas que pueden estar normales o también ligeramente elevadas. En algunos casos la concentración de bilirubina sérica alcanza de 60 hasta 80 miligramos por decilitro. La insuficiencia hepática es rara y las anomalías de las enzimas hepáticas y la bilirubina por lo general se van a resolver sin dejar un daño hepático permanente. En los hallazgos renales, la insuficiencia renal puede ser oligúrica o no oligúrica, la creatinina sérica suele estar marcadamente elevada y también son frecuentes las anomalías del potasio sérico y la presencia de hiponatremia. La terapia de reemplazo renal de apoyo, por ejemplo a través de hemodiálisis, puede ser necesaria para la supervivencia en hasta la mitad de los pacientes con enfermedad de whale, pero la recuperación renal completa es típica después de la interrupción de la terapia de reemplazo renal. Aunque esta manifestación se asocia más comúnmente con la enfermedad de whale, algunos informes más recientes sugieren que la insuficiencia renal aguda a veces puede ocurrir en ausencia de hectericia. En hallazgos pulmonares, la enfermedad pulmonar grave caracterizada por hemorragia pulmonar también se ha descrito como una complicación grave de la enfermedad de whale. Esta manifestación se observa en menos del 5% de los pacientes, pero se ha informado que es fatal hasta en el 50 al 70% de los pacientes. Los síntomas que se describen incluyen dificultad para respirar, tos y hemoptisis. En los hallazgos de laboratorio se incluyen trombocitopenia, anemia y resultados compatibles con coagulación intravascular diseminada, pruebas de coagulación elevadas, dímero de confibrinógeno bajo. Las imágenes típicamente revelan infiltrados periféricos que son irregulares bilaterales, a menudo con una apariencia de copo de nieve, que también pueden progresar hacia una consolidación confluente o una apariencia de vidrio esmerilado. También se describen asociados a hallazgos pulmonares, hallazgos cardiovasculares, en los que se han incluido la miocarditis con insuficiencia cardíaca o el choque cardiogénico. Para el diagnóstico, inicialmente incluimos la sospecha clínica. El nivel de sospecha de leptospirosis en un paciente determinado va a depender principalmente del síndrome clínico, pero esto va de la mano con la epidemiología local de la infección. Se debe sospechar leptospirosis en pacientes que tienen una enfermedad febril sistémica compatible y no tienen una explicación alternativa clara, especialmente si tienen exposición a entornos endémicos o de brotes o han participado en actividades de alto riesgo. En áreas no endémicas, es necesario un alto índice de sospecha para poder hacer el diagnóstico. Se debe buscar un historial completo para poder evaluar los factores de riesgo entre los que se incluyen la exposición a cuerpos de agua dulce, los viajes recientes a áreas endémicas o inundadas, o también la exposición a ratas. En el contexto de una sospecha clínica moderada o alta de leptospirosis, en ausencia de un diagnóstico de laboratorio definitivo, es apropiada la administración de un tratamiento empírico. Para la confirmación del diagnóstico, ésta se va a realizar mediante pruebas de laboratorio, entre las que se establecen las muestras de sangre para reacción en cadena de la polimerasa o PCR, y también serologías, es decir, IgM e IgG. También se pueden enviar cultivos de leptospiras y están disponibles. Se ordenan serologías de seguimiento de 7 a 14 días después de la prueba de serología inicial. Para las muestras de orina para PCR y cultivos de leptospiras, si están disponibles, estos son particularmente valiosos más allá de una semana después del inicio de los síntomas. En el líquido cefalorraquidio, también se puede hacer PCR en pacientes con meningitis. El diagnóstico se va a confirmar por una PCR positiva en sangre o orina, o por pruebas serológicas positivas. En raras ocasiones, el diagnóstico se realiza mediante un cultivo positivo de sangre o orina. El diagnóstico, sin embargo, no se va a descartar por resultados negativos de la prueba porque la sensibilidad de la prueba de leptospirosis es subóptima. La detección de ácidos nucleicos es más sensible durante la fase bacteriémica, o sea, la PCR, y con esto específicamente la primera semana de la infección, y los anticuerpos se vuelven detectables por serología después de esta primera semana. Por lo tanto, para el diagnóstico oportuno de pacientes con sospecha de leptospirosis, se utiliza cada vez más un enfoque de diagnóstico que es combinado, es decir, serológico y molecular. Entonces, entrando específicamente a las pruebas moleculares, encontramos PCR, que nos puede proporcionar un diagnóstico rápido y preciso de la leptospirosis, sobre todo en las primeras etapas del curso de la enfermedad, es decir, en la fase aguda. Una sola PCR positiva es confirmatoria de infección por leptospirosis. Sin embargo, como dije antes, la sensibilidad de la prueba de PCR va a depender del momento de la recolección de la muestra en relación con el inicio de los síntomas. Y es debido a la transitoriedad de la leptospirase en los fluidos corporales que una PCR negativa no descarta leptospirosis. La prueba de PCR se puede realizar en múltiples tipos de muestras, entre los que se destacan sangre, que la indicación es idealmente tomarla durante los primeros cuatro a seis días de aparición de los síntomas. En la orina también se podría tomar donde el organismo se puede identificar de forma intermitente durante la primera semana de la enfermedad, pero su presencia es más confiable después de una semana de la enfermedad. En el líquido cefalorraquídeo, en aquellos pacientes con meningitis, la PCR a menudo es negativa, pero presumiblemente porque la mayoría de los casos de meningitis se deben a mecanismos inmunomediados en lugar de una infección activa en curso. Y también se ha establecido pudiera hacerse en tejido, aunque a la vez se realiza una biopsia, se pudiera hacer la PCR en tejido de los pacientes fallecidos o pruebas de PCR mediante muestras de riñón o también de hígado. La sensibilidad general de las pruebas de PCR en los estudios suele oscilar desde un 40 hasta el 60% en muestras de sangre y la especificidad es superior al 95%. La otra es la MAT que es la prueba de aglutinación microscópica que se describe como el estándar de referencia histórico para leptospirosis. La prueba requiere organismos vivos, una experiencia considerable y solo la realiza en laboratorios de referencia. A pesar de su papel histórico como estándar de referencia, los estudios han sugerido que las pruebas serológicas de MAT pueden no ser tan sensibles como otras técnicas de diagnóstico y algoritmos de prueba. Por ejemplo, hay un metaanálisis de cuatro estudios en los que participan más de 1.600 pacientes con sospecha de leptospirosis donde se encontró una sensibilidad para MAT de un 50% y una especificidad del 99%. En este metaanálisis la sensibilidad de otros tipos de pruebas serológicas fue mayor y la especificidad fue comparable. Para el diagnóstico diferencial debemos pensar en infecciones que también tienen compromiso conjuntival en las que se incluyen sarampión, rubeola, adenovirus, antivirus, el síndrome de shock tóxico y la fiebre maculosa de las montañas rocosas. Cada uno tiene características distintivas, por ejemplo, el sarpullido que nos puede ayudar a diferenciar de la leptospirosis. También infecciones que son comunes en áreas donde la leptospirosis es endémica, por ejemplo, dengue, chikungunya o malaria. Para el tratamiento hay que tener en cuenta que la mayoría de los casos de leptospirosis son autolimitados, incluso en ausencia de terapia antimicrobiana. Sin embargo, algunos pacientes desarrollan complicaciones con morbilidad y mortalidad significativa. En general, si la enfermedad es lo suficientemente grave como para llamar la atención clínica y también se reconoce el diagnóstico, se debe administrar una terapia con antibióticos para poder acortar la duración de la enfermedad y reducir la eliminación de organismos en la orina. El enfoque va a variar con la presentación clínica. En enfermedad leve, para pacientes ambulatorios, se prefiere el tratamiento con doxiciclina a dosis de 2 mg por kilo por día divididos en dos dosis iguales sin exceder los 200 mg al día durante siete días. O también, la otra alternativa es acitromicina a dosis de 10 mg por kilo por vía oral el primer día. La dosis máxima es 500 mg al día seguido de 5 mg al día por vía oral una vez al día en los siguientes días. La dosis máxima es de 250 mg al día. Estos agentes también tienen actividad contra la enfermedad requercial que también puede confundirse con la leptospirosis. En la enfermedad grave, para los niños que están hospitalizados, se prefiere el tratamiento con penicilina G. La dosis es de 250.000 a 400.000 unidades por kilo y B por día en 4 a 6 dosis divididas. La dosis máxima es de 6 a 12 millones de unidades diarias. Otra alternativa descrita es la doxiciclina a 4 mg por kilo y B por día en dos dosis divididas por igual. La dosis máxima es 200 mg al día. La otra alternativa es septriaxona a dosis de 80 a 100 mg por kilo y B una vez al día. La dosis máxima es 2 gramos al día o cefotaxima. La dosis de 100 a 150 mg por kilo y B por día en 3 o 4 dosis igualmente divididas. Y para los niños que no pueden tolerar los agentes anteriores, la citromicina es un agente alternativo aceptable y también la duración del tratamiento en la enfermedad grave que es algo importante suele ser de 7 días. Para la prevención, las medidas de control más importantes para poder evitar la leptospirosis humana incluyen evitar las posibles fuentes de infección como por ejemplo el agua estancada, el control de roedores y la protección de los alimentos contra la contaminación ambiental. Algo adicional es la vacunación de los animales domésticos y también de granja. Muchas gracias.